¿Están vivos? ¿Cómo se llama? ¿San Luis qué? No me voy a decirlo, güey. Esta es la primera canción que hicimos. Somos de la Unita del Estado de México. Y van con todo cariño para todos ustedes y para las bandas que van a tocar y que ya tocaron. Esto se llama Bailando Juntos. Bailando Juntos Bailando Juntos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!